Ya, bueno, le desafío a Ale López del departamento de prensa, le desafío a Natu González, que todavía ella no hizo el desafío del balde de agua fría y le desafío a la periodista Mabel Renfel, así que ya saben, ahí están mis tres desafíos, tienen 24 horas para cumplir este desafío, pero por sobre todas las cosas a donar, Tania. ¿Y por qué está usted vestida así? Y para ser un poco más alegre, convencamos que la Fundación Solidaridad justamente dijo eso, que querían que sean creativos y bueno, Belén por supuesto se volvió una hawaiana, así es, una hawaiana aquí, vamos a cumplir con este desafío, así que ya saben gente, Fundación Solidaridad, la ciudad de Itaú, a donar, ahí va, el micrófono, en su marca, ¿listos? ¡Gracias!